Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí de vuelta en un gameplay de Paper Split, episodio número 13 si mal no recuerdo Recordemos que en la episodio anterior hicimos varias cosas aunque ninguna es exactamente relevante, solo que matamos a dos motociclistas Y que dejamos pasar a una tal amiga del fiscal de distrito que es dueño de la garita, que es mi jefe mejor dicho, que se llamaba Chai y algo Bueno era una mujer y tal, y ahora pues iríamos al día 27, dice ataque coordinado a Grestin, vamos a ver que nos separa el día de hoy porque hace bastante que no jugamos el gameplay Y pues a ver que pasa, ataque coordinado a Grestin, asaltantes no identificados ortean las medidas de seguridad, convoca cumbre bilateral, el territorio dividido de Grestin causa discordia Vale, vamos a trabajar, a ver que pasa hoy, 19 de septiembre de 1982, de seguro este amigo va a querer hablar con nosotros Si, 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 de nuevo Gracias por todo Amigo, lo que si hicimos importante en el episodio anterior también fue dejar pasar a Elisa para que viva con él Ah, que, dice que le pondrá tu nombre a nuestro primer hijo, uy que me parece bien, pero ya le he dicho que, creo que sea una hija Nos harían enseñar el relicario, aún lo tienes Este relicario está muy igual porque dice, de Elisa para su ser giro, siempre te amaré Ay, chava, falta tenerlo encima No es mucho pero he encontrado forma de darte un poco de las gracias, Elisa te llevará algo a casa Vale, mañana me he destinado a otro lugar, pero por qué Cuídate amigo, siempre te recordaré Espero que a tu hija le pongan el nombre, mi nombre Así tipo de intro Dice El permiso de entrada y tarjeta de identificación han sido combinados a un único permiso de acceso Sois dondes extranjero, se me habrá presentado un permiso de acceso en realidad Un importante negociador con el hecho llegará hoy a este precio de presentar y se para el diálogo Ay, cálmate, 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 prosiga con el decomiso, sí, 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 vale, vale, vale A ver, ¿qué dice esa mujer? Certificado de vacunación, tiene vacunación de la polio 81.212, vale A ver, a ver, ¿qué tonto dice? Me quedaron unos cuantos meses A ver, aquí dice Se va a quedar tres meses A ver si deja ya de cambiar las normas artóscos Mi hermana entró la semana pasada y no le pidieron esos papeles Ahora me toca conseguir un permiso de acceso Cuesta el doble que lo de antes Mira, a mí no me importa Mujer, ¿eh? 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 Tú, ¿cuánto mides? 173 centímetros Pesa 79 kilos, ¿no? Creo, debes pesar unos 179 sobrepeso, ¿vale? 830103, 840125 Es Troganova Ivana Es de Emporia Vale Enkyo, vale, vale, vale KNKB J-IN Parece que está todo bien con esta tipa, ¿no? Sí A menos que haya una nueva regla Necesito que sea para los extranjeros Documentación Ahora la documentación va a ser diferente Tengo entendido El acceso Vale A mí me parece que todo está bien Vamos a ver si no me equivoco Pero bueno, si me equivoco Me van a decir amonestación Aquí me equivoqué Y pues así voy a tener claro Para saber Para la próxima Otra vez ESIC Ojalá que me quiera decir ¿Eh? El gobierno pretende aceptar las exigencias de colegio Entregará a Grestin Es necesario impedir las negociaciones Permita entrar al diplomático colegio Antes confisque su pasaporte Un agente ESIC suplantará su identidad Y entonces le tengo que dar uno de estos Uno de estos permisos Este Que me otorgan Cuando Cuando le comienza un pasaporte Y se lo tengo que probar ¿Cuál es el motivo de su viaje? Viene a trabajar Duración de la estancia Y estar aquí un par de meses Sé que Campo de alimentación Pues te vas a comer Toda la comida de Artozka O que tipo Van den Bosch Yul Vale LGXQ8 Vale Es un nombre De Grestin Obosici Que es de colegio Vale Este Me dijeron que iba a venir alguien de colegio Que tenía que Dice No, no, no Pero el que viene Debe tener Este no tiene Ok Yul Van den Bosch O sea Un acta de De diplomático ¿Cuánto dice que se va a quedar? Un par de meses Viene a trabajar Trabajo 173 centímetros 98 kilos Semicalvo Tiene Tiene unos ojos muy rascados Vale 830112 830814 Vale Si tiene Va con la contra de polio Alimentación 830301 Todo esto está bien Solo nos quedamos con esto Me parece que está bien Todo con este tipo Vamos a probar Vale Vale Parte Siguiente Así que nos vamos a despedir De este amigo verde Pobres Papeles Por favor Susana Susana Gukeska Quería ser Susan No Ahí dice Susana Vale 175 centímetros 72 kilos Es mujer De Paradisna Que es de Artotska Si 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 Región Tengo que Confiscarte Y ponerte Aquí Porque Te deniego La entrada A menos Que si lo pueda probar Que si Este bien A ver Que pasa Si lo apruebo Si escuchan Alguien cantando Entonces la maldita vecina Que Que es esta hoja Quiero mi pasaporte Le ha sido confiscado ¿Por qué? Llamen el número De la hoja Si la maldita vecina Se le pira la pinza Ahorita son las 12.38 De la mañana Pero Ahí se le pira la pinza Y dice Ah voy a cantar Es noche Pero igual voy a cantar Y no voy a dejar Dormir a los vecinos Dormen De la estancia Pienso quedarme Un par de semanas Vale Este Tu pareces Un psicópata Un pedófilo O alguien Aquí en Buscambio Clases Ricos Colegia De Yurko Yurko Está en colegia Vamos por aquí Colegia Por aquí Yurko Vale Es mujer El tipo A no ser que A A no ser Que Que me esté fallando La vista Tu no pareces mujer Hasta tienes barba Y que es lo que respondió Pasaporte Pasaporte es correcto Ok Está más que claro Que esto se ha denegado Porque No es mujer Vale No sé si dejé de grabar Solo presioné un botón Que no debía Otra vez Cago en todo O sea Vete 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 Mujer hombre Mujer con barba Y sin pechos ¿Por qué se pondrá que son mujeres? ¿Cuál se motivó a su viaje? Se ha requerido mi presencia Ese es el tipo Que va a venir Según A ver Dice Un importante negociador Colegio Llegará hoy Este puesto frontaliza Para dialogar Sobre lo sucedido Ese es colegio Vale Entonces a él Tengo que confiscarle Pasaporte No, no, no No, no No, no, no No, no, no Si Si le pongo Esto de aprobado Ay no No sé Creo que era Pulio Vale Totsuka Imporia Y puedo tomar Otro pasaporte Y dárselo No, creo que no Supé Vale Ehm Polio Tuberculosis Rubial Vale Y hace vacunas Tres años Eh Bien A este igual Lo tenía que probar Así que No me importa Todo y más Que no Que no Cago en todo No puede ser ministro Soy un diplomático Colegio Misión gubernamental Necesito un pasaporte Así que he confiscado Bárbaro Y le den en la entrada No puede ser Es que presione eso Se supone que tenía Que aceptar la entrada Y presione otro botón No sé cómo Me va a afectar esto En el día Pérez Por favor Minguet David Si, si, si Eres idéntico Usted no parece la persona De la foto Los años no pasan en balde A mí no me mientas Si Ahí tipo Y todavía pregunto si están bien Tienes el descaro Bien que sabes que no Sus güeyes no coinciden con los de nuestros archivos No sé nada sobre eso Minguetivo Siguiente Venga, venga, venga Apeles por favor ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Artotska me viene de paso Y se va a quedar durante 14 días 75 kilos 151 centímetros Jesper Olander 2BKF Es un hombre de gobierno ¿De qué hacer por ya? Si, 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 si Te apago Vale Como de enero en la entrada Este diplomático No sé qué me van a decir Mañana Seguro Va a venir a venir a regañarme Un joven ha dejado caer algo Está disponiendo Una joven ha dejado caer algo Está disponiendo Una vivienda de clase 6 Podría aprovechar El regalo de Elisa Juearme a clase 6 Mi sobrina se lo merece Mi sobrina y mi hijo ¿Eh? No hay ninguna noticia importante Vale 20 de diciembre de 82 Espero que no llegue por aquí un auto Me hable Como respuesta a los ataques constantes El Ministerio de Información Acaba de exponer su programa De comienzo de pasaportes Confisque todos pasaportes De ciudadanos Artotskos Todos No haga excepciones No confisque pasaportes extranjeros Vale Hay un tipo nuevo aquí Mola además el de El tipo de color verde Bueno Sartotskos Vale Te lo De comiso Hino Johannes 40 096 87 187 Centímetros 92 kilos Parece que está bien ¿No? Lo apruebo Y ya Y mi pasaporte No tengo ni idea No tengo ni idea de por qué Tengo que estarlos confiscando Pero bueno Si así hago que los ciudadanos Artotskos Estén molestos con su gobierno Y después den un golpe de estado Que mejor Para mi Quiero ver el país Procesión de la estancia Sale aquí un mes Si Amiga Pero te falta Un permiso de entrada No, no Un permiso de entrada Para extranjeros Falta el permiso de acceso Aquí está Vale Galen Wilson Uh-huh Colegia Vale H4 HST Viene de turismo Dijo Si quiere ver el país Se va a quedar un mes 170 centímetros 53 kilogramos Media melena ¿Esto es una melena? Tengo ni idea 830105 830828 Esta vacunada contra polio Galen Wilson Muy bien Parece que todo está bien Con esta mujer Si, si, si Hace caso Hace caso Vale Es que El problema Que tengo Es esto de modos Que, que Es que Me da un poquito de problema Al moverlo Por eso a veces Como que se me va Y presiona Otra cosa que no debería ¿Cuál es el motivo De su viaje Quiero visitar a unos amigos Y se va a quedar Un mes Oye Mira Esto ya lo habían cambiado Lo he entendido Falta de permiso de acceso ¿Qué narices es un permiso de acceso? ¿Usted se refiere al permiso de entrada? Lo tengo aquí Me refiero al permiso de acceso Primera vez que lo oigo Suena idiota Así Así Sabes que suena idiota también Mira Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sobre todo en la cara Para que sea irreconocible Lo que quiera que le den Otro pasaporte Van a decir Oye Madre mía Y tu cara Va a estar irreconocible ¿Eh? ¿Eh? Y por aquí Y por aquí La razón Primero te doy esto Para que no te cabres Antes de De todo Ya aceptamos Permisos de entrada Ni tarjetas de identidad El permiso de acceso Lo he asustido Me ha simplificado el trabajo Su trabajo me trae sin cuidado Joder Si pues no importa Porque vas a tener Que sacar otro pasaporte ¿Sabes? Papeles por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Viene de paso Y se va a quedar Un par de semanas Muy bien Tiene vacuna contra polio Se llama Ryovsky Forcing Que es de Lorndash Que es de Oristan Es mujer ¿Te parece a una de ellas? No Vale Tiene vacuna A4RU Vale Esto está bien Ahora Vemos esto 177 centímetros No O si 50 kilogramos Pelo largo 830115 840312 Parece que todo está bien Vale La probamos Ahora ¿Ven? Es lo que digo A veces como que se mueve En una extraña posición Vale Siguiente A ver Que me equivoque Descripción Según yo Se lo apeló Está hecho Según se que yo Apuesto a que no tiene Ni una pizca de fuerza Venga a mi gimnasio Se pondrá cachas Gimnasio Capri Saca bola ya Saca bola ya Gresina Occidental Flacucho Flojucho Pero sabes que Te voy a tener que Confiscar esto Y todos los de la región De Altan Tengo que No tengo Ni idea Bueno ya no dice eso De comienzo Todos pasaportes Artotskos Sin excepción Vale Pero ya no dice Si tengo que Aprobar o negar A los que son De Altan Eso Y esto Si se parece Entro Voy a probar No Es justo lo que me pasó ahorita Venga a gimnasio Crab Y saque bola ya Garantizado Vaya tío Ni siquiera se dio cuenta Que no le regrese Su pasaporte Es como que yo lo conozco ¿Se parece? Winerite Winerite Todo bien Región de Octobalis 180 centímetros 84 kilogramos Tiene vacuna contra la polio HG Ah vale Creo que era por lo de la polio No No me acuerdo Aprobamos Porque si tiene vacuna Y si se parece De la foto ¿Qué es esta hoja? Quiero mi pasaporte La ha sido confiscado No puede hacerme esto Claro que puedo Yo soy la autoridad Aquí Bum Bitches Vale ¿Cuál es el motivo de su viaje? Viene a trabajar Manufactura Vale Me voy a quedar aquí Un par de meses Otra vez Otra vez con esto Otra vez con esto Pues Primer día El trabajo Ah Oye este tipo es bueno Primer día en el trabajo Y ya mató a alguien La jornada concluyó Antes de tiempo Realizó un ataque terrorista El MDI Ha confiscado los pasaportes A todos tus familias Pero por qué ¿Eh? ¿Por qué me confiscaron? Escapa de la Unión Federal Un asesino en serie de niños Simon Wenz Artotsko de nacimiento Podría regresar a nuestro país Lo que faltaba Que la prensa ahora ataque a Artotska Gobernador Artotska Inspector A ver ¿Qué me tiene que decir esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Sí Lea el boletín de hoy Con especial atención Hablaremos con muchos trabajadores Falta poco para su sesión de control Yo mismo me encargaré de ella O No tiene nada que temer Ok Eso siempre dicen Trabaje duro Como siempre Todos funcionarios del gobierno Están obligados a asistir A una sesión de control de profundidad La implicación con grupos no autorizados Será causa de arresto inmediato Ah Su sesión tendrá lugar el 24 de diciembre Ey Pero 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 ¿Cómo me pueden arrestar? No No Es que No abandonan la religión a la que fue asignado Continúa Gloria Artotska Prosiga con el decomiso Los pasaportes pertenecientes a solicitantes Y oriundos de Artotska Tengo que atrapar a este tipo Papeles por favor Ahí se motiva de su viaje Va de paso hacia otro país Y se va a quedar Un par de días Mule Alena Es de la Unión Federal El de 6 1-2T 1-2T 163 centímetros 50 kilos Estos son 163 Es que tiene un Un copete bastante largo Muy bien Tiene la vacuna 82-03-24 Dura 2-3 años Vale Todo está bien con esta tipa Que su mujer Dejería RAPID 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 Pero largo Esto es pero largo ¿En qué mundo? Parece que sí Vale Todo está bien La aprobó No, no se parece Probamos Ahí se Siguiente Que feo dibujo a mi Papeles por favor He leído el periódico Hola Giorgio Parece que Artuxka Se está volviendo loca ¿No? Puede que hasta Hayas pensado en salir un rato ¿Eh? Obrista no está nada mal Y está aquí Justo al norte Nuestros pasaportes Se han sido confiscados No podemos salir del país Esto no pinta nada bien Espera Conozco a un tipo Solo tienes que darle Un pasaporte de verdad Cambio lo que sea Para que parezca tuyo Yo tuve que aprenderlo Por las malas Si Giorgio Lo sé Viniste cuatro veces Antes de que Trajeras uno Y creo que era falso Precios ajustados Sin preguntas Entrae inmediata Condiciones al dorso Pasaporte El cliente Aportará un pasaporte Enreglado a Bristol Para que sean modificados Con los datos de su elección Ok entonces Tengo que confiscar Un pasaporte De obrista Yardy No 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 Nunca podría ser Eso Yardy Es que Es que tú eres Mi amigo 68 kilos Al fin Pesas lo que Lo que dice O sea que hoy No traes nada malo Entra probamos Ya tienes que ya Te tengo que realizar Ya te conozco Gracias otra vez Oye ¿Sabes qué? Adiós Que buena gente Ahora memoriza el folleto Y devuélmelo cuando acabe No quiero que haya problemas Preguntar por Timofey Uy Pero 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 donde Vale Gracias Obrista Es precioso en esta época del año Hay nieve por todas partes No sé dónde podrás pedir pasaportes Para tu familia Pero sabes Dele el coco Algo se te ocurrirá Buena suerte Podría dejar a mi familia Si es que no fuera Que tengo un hijo Y una sobrina Aperas por favor ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Tiene de paso Se va a quedar 14 días Ahora sí están 14 días 7A 9B1 Vale Estoy revisando a Georgi Porque No quiero que se vaya a meter En nada malo Que lo vayan a matar Vale Vale Es que Georgi Es como de la familia Es como Ay Salió desde el primer episodio 667 centímetros 49 kilogramos Pelos lisos Vale 5301 15 Charmila Prabhu 7A Vale Tiene la vacuna Parece que está todo bien Con esta Con esta mujer Ay Disculpe Realmente no sé cuánto llevo grabando 24 minutos O sea que este día Va a ser el último Vale Vale Aperas por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Va de paso hacia otro país Y se va a quedar Un par de días Matthew Oldfield U H K U W W ¿Por qué digo W? Debe ser la costumbre De estarlo escuchando Pero es W Vale Tiene vacuna contra polio Sí Valido Tres años 8301 16 83 12 13 De Haihan Que es de Emporia Ah 67 kilos 163 66 centímetros Dijo que iba a venir Un par de días Muy bien Entonces lo aprobamos No se va a venir No se va a venir No se va a venir Siente La verdad Que buena persona es Georgie Hasta me regalo su pasaporte Apelas por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Busca así lo político Tomar tus huellas Quizás le con los ojos abiertos Y si quieres ser cerrado Si te están bien Mira Buscas así lo en mi país Y todavía te estás quejando Es que no puede ser tan Más Más 82122 Ah Esto caduca mañana 8403 23 Viene vacuna contra polio 8207 26 Y dura tres años Rafael Salomão 5x Vale 189 centímetros Está bastante alto Este tipo 97 kilogramos Lo aprobamos Bien Viene por asilo a Artotska Ya viene de Obristam Un país bonito A un país feo Fecha de nacimiento A de paso Y se va a quedar 14 días Se tránsito 14 días De la unión federal De corista Es una mujer No salen los boletos Bueno Esta podría salir No 8305 22 8301 18 Tiene vacuna contra polio Es Lourakowska 1LWR6 Muy bien 162 centímetros 58 kilogramos Pelo corto y rizado Pues parece que Aunque todo está bien Quiero que pase algo Algo bueno Algo como Una muerte Mira esto ¿Eh? ¿Eh? Simon Wenz Me arrebató Llevo semanas Siguiendole Sé que va a intentar Entrar pronto Estoy pidiendo un favor enorme Pero muy importante Si lo ve Déjale entrar Pero antes Quédese con su pasaporte Luego volveré Usted me dará su pasaporte Y yo seguiré su pista No habré sufrir tanto Como él hizo sufrir a mi Julia Simon ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué se pasó este tipo En vez de Que es mujer? Ahí viene de paso Se va a quedar un par de días Primero veo esto Casandra Casandra Romano F7W ¿Por qué digo W? En serio Es un problema Vale Es mujer de San Marmeno Que es de Antigria Viene Un par de días 54 kilogramos 171 centímetros Pelo largo Exactamente Esto es pelo largo Pues no parece realmente Pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar Los cabellos de estas Mujeres Señoritas O señoras O brujas O suegras Ja ja Lero Lero Tu mujer ha encontrado Una vieja fotografía De la familia Puedes huir a Oristan Y dejar atrás De tu familia Uy Sin nadie No No puedo hacer eso Huiría Huiría Pero con mi hijo Y mi sobrina A mi mujer A mi suegra Y mi tío Que le den Bueno quizás 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 Solo quizás A mi mujer también me la iba Pero sí A mi suegra Y a mi tío Que les den O sea Ellos viven De acoples En mi casa No pagan renta No pagan luz No pagan agua Pero vienen conmigo No pagan alquiler No pagan comida No pagan calefacción Pero como consumen Tengo que pagar 5 créditos diarios ¿A qué les pasa? Y comida Como tragan Yo creo que Cada uno de estos Este Consume 5 créditos Así que Si pudiera matar Mi suegra Y mi tío Nomás tendría que Gastar 15 créditos Bien Ya voy a dormir Bloquear entendimiento Con Colesia La ciudad dividida Centro de la disputa Vale Ahora voy al menú principal Y hasta aquí Dejaríamos el episodio de hoy Porque Ya me pasó un poquito de tiempo Espero que les haya gustado Como siempre les digo Que dejen en comentarios Algún consejo Una recomendación Como siempre Yo los leo Y un like Y se suscriban Y nos vemos En el siguiente gameplay Mañana seguramente Subiré Mundo Patuna Episodio número 20 21 22 19 20 Algo por ahí Bien Ok Un saludo a todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós